Bueno amigos, aquí desde Larne, Bélgica. Estamos en la concentración de motos antiguas. Mira qué cantidad de motos. Está la gente aquí reunida. Y luego iremos a dar una vuelta. Larne, mira qué precioso. Mira, está antiguo. Marcos. Mira, está con cuadro, bicicleta, un mobilete. Con su tanquecito, alforjas, con todo. Mira, está, zunda, antiguo también. Está con el número 17. Una onda del camino. Parece que estamos en Larne. Mira, está con la variedad de án. Esa es la que voy a hacer de playa. Y esta es la Korea, está con el número 50 de las vistas. Un轉 dondeízco. Es un término tantos con sólidos. L discounts r開ión y el mercado. esta que bonita esta preciosa mira el cilindro hermosa hermosa otra que preciosa macho mackler mira que grande el cilindro y esta vespa preciosa esta onda mv 80 aquí otra onda también todas son motos pequeñas pero antiguas esta onda del camino también esta vespa 125 mira el repuesto donde lo trae la llanta de repuesto el tubo escape precioso que color que color precioso ya veron esta rd50 rd50 mira esta que preciosa una flambra que color amarillo mira el escape mira el escape esta sin filtro precioso je máximo 100 kilómetros por hora preciosa doble tubo escape el faro así puntudo mira y luego esta teo teo 250 x dos susukis esa género que preciosa que preciosa que preciosa que preciosa piallo vespa dos vespas que hermosura que hermosura preciosas 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 con su llave puesta mira si te la quieres llevar aquí es un tabús matriculado belgas 50cc mira esta llena de stickers 120 120 kilómetros máximo una vespa también aquí trae la llanta de repuesto preciosa bueno amigos la braja es de belgica aquí estamos en la concentración bueno aquí finalizo con esta yamaha 50 un abrazo que dios los bendiga venga chao que dios los bendiga